Bueno, pues Ariadna ha decidido adoptar un conejito para que viva con su perrito Doc. Sí. Un conejito no, un conejazo. Sí. Lo primero, ¿has pensado cómo le quieres llamar? Sí, quiero que se llame Zanahoria. Vale, bueno, pues le vamos a llamar Zanahoria. Y aquí lo importante es, lo que tenemos que ver es darte unas pautas de cómo hacer para que, bueno, se lleve bien con Doc y que los puedas tener los dos juntos. A ver si Doc quiere venir. Doc. Doc, llámale tú. Venga, vamos. Muy bien. Bueno, pues aquí está Doc, ¿veis? Mira, hay una cosa ya de primeras así muy buena. Hay algunos perros que lo primero que hacen cuando ven un conejo es morderle. Una cosa muy buena cuando queremos juntar dos animales es que el animal presa, en este caso que sería el conejo, ya entre adulto. Y además una cosa muy buena es que sea de un gran tamaño. Porque el tamaño sí que es verdad que hace que el animal ya se defienda mejor. Es decir, si Doc se pusiese a jugar con un conejito pequeño y que es una cría, pues cuando al primer mordisco que le da lo puede hacer daño. Sin embargo, con un conejo grande eso no va a pasar. No es fácil que le haga daño. Doc. Es importante que con Doc, o que a Doc por lo menos le busquemos otros entretenimientos que no sean el conejo. ¿Ves? Que aquí, por ejemplo, estamos jugando ahora con él y él tiene al conejo al lado y tampoco le hace demasiado caso. Esto es muy bueno para que él vaya entendiendo que el conejo puede estar aquí. ¿Ves? El conejo puede estar aquí y él puede estar haciendo otras cosas y no tiene que centrar su atención en el conejo. Es verdad que Doc es un poco nervioso, ¿verdad? Sí. Yo lo que hago cuando tiene otro animal o lo encierro. Ajá. No, encerrarlo no, porque él lo tiene que conocer. Encerrarlo no es una solución. Ven, vamos. Vamos abajo. Lo que es importante es cansarlo y centrar su atención en otra cosa. A ver, es que él ahora lo que quiere es el juguete y se ha olvidado un poco de que el conejo está aquí. Venga, sube arriba. Vamos. Sube arriba. Muy bien. Muy bien. Es que Doc es hiperactivo. Ya lo estáis viendo, ha salido en varios vídeos. Vale. Ojo, ven aquí. Ya está. Vale, ya es tuyo. ¿Qué dudas te surgen a ti, Ariadna? Que si se van a morder o no. Bueno, se van a morder, se pueden morder. Todos los animales cuando conviven se pueden morder. ¿Pero qué pasaría? Bueno, depende de cómo sea de graves esas lesiones. Normalmente, cuando se llevan bien, se pueden morder porque muchas veces, incluso jugando, se pueden hacer daño. Pero, como te he dicho, hay una cosa muy buena. Es el tamaño del conejo. O sea, que el perro, aunque le quiera morder, realmente para que le haga daño no va a ser fácil. Casi en este caso, el conejo puede hacerle igual el mismo daño por el tamaño que tiene. Este conejito le puede hacer el mismo daño al perro que casi que el perro al conejo. Bueno, si en algún momento ves que el conejito se pudiera asustar, a ellos les gusta mucho que se le rasque, sobre todo la zona de la base de las orejas, y que le pongas tu mano, ponle la mano así tapándole los ojos. Esto le relaja mucho. El que no vea y que tú le rasques por el dorso, le relaja bastante. Con que le tapes un poco los ojos, hay veces que esas situaciones le calman mucho. Sobre todo, es un conejo de bastante tamaño, y aunque su carácter es muy bueno y está acostumbrado ya a ver más animales, pero cuando le lleves a casa los primeros días, es posible que se pueda mantener o se pueda mostrar un poco asustado, y esta es la mejor manera de calmarle, que tú le tapes para que no vea y le rasques un poco. Pero con él no vas a tener ningún problema, y con Doc, por lo que yo veo, tampoco. Así que es buen momento si a ti te gusta, y tú crees que en casa pueden convivir los dos, porque hay que tener mucho espacio para él también, ¿eh? Sí. Bugs Bunny era un conejo, un personaje ficticio de dibujo, que podía comer, por ejemplo, zanahorias, pero se podría haber comido de todo, una tarta, una manzana e incluso chocolate. ¿Pero le darías tú eso a tu conejo? El mito número uno, y el más extendido en todas partes, es que los conejos comen zanahorias. Esto es totalmente falso. La zanahoria, la raíz, lo naranja, no lo pueden comer, porque tiene un alto contenido en azúcares, y como os hemos dicho en muchas ocasiones, esto les provoca malestar, como pasa con muchas cantidades de fruta, por ejemplo. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? El tallo, lo verde, esto, sí que lo comen, con lo cual es lo más importante, lo tenéis que complementar con heno, que es el 75% de su alimentación. El mito número dos, que los conejos huelen mal. A ver, ¿qué huele es mal? Yo diría que esto no es así, ¿eh? Quizás es porque no le estás limpiando la jaula como deberías. Los conejos son animales muy limpios, se acicalan constantemente, como por ejemplo lo hacen los gatos. Pero claro, si tú no limpias su jaula todos los días, entonces es normal que huela mal. Acuérdate, retira las heces y las micciones todos los días, y tienes que limpiar una vez por semana la jaula por completo, y ya verás como así huele a la perfección. El mito número tres, los conejos, como son pequeñitos, no necesitan mucho espacio, con tal de que estén en su jaula, pues ya está bien. Pero vamos a ver, vamos a ver, en la naturaleza, ¿cómo viven los conejos? Viven en un campo, en una pradera, donde sea, corren en libertad, necesitan hacer ejercicio, por lo tanto, este mito es súper falso, o sea, los tenéis que tener en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que tendréis la jaula para cuando ellos duerman, o para cuando pasen un ratito de su tiempo, pero luego les tenéis que abrir la jaula. ¿Qué pasa? Yo vivo en un sitio, no vivo en una casa, vivo en un piso, no pasa nada. Les habéis la jaula, que veréis que el conejo ya os tiene confianza, ya conocerá la casa y pueden escampar perfectamente por allí. De hecho, si lo que tenéis miedo es de que os ensucie la casa, son animales muy limpios, siempre hacen pipi y caca en el mismo sitio, con lo cual, si les dejáis la jaula abierta, veréis que cuando quiere hacer pipi o hacer caca, irá directamente a su espacio donde lo hace habitualmente y luego seguirá corriendo por la casa. ¿Qué podemos hacer? Lo único que tenemos que hacer es vigilar. Vigilar que no haya ningún rinconcito donde se puedan meter y se puedan hacer daño, simplemente esto. Si tenéis un patio, perfecto, los dejáis escampar en el patio tranquilamente, pero es importantísimo que los dejéis correr durante horas todos los días, es muy importante. El siguiente mito, a los conejos no hay que llevarlos al veterinario. Mentira, otra mentira más, como siempre. ¿Qué pasa si está enfermo, si le duele la barriga, si tiene diarrea? ¿Lo dejamos en casa sin más? ¿No le damos la atención que necesita? Por supuestísimo que no, el conejo tiene que ir al veterinario. Además, los conejos son animales muy sensibles, con lo cual si no vas directamente al veterinario cuando le está sucediendo algo, igual no llega a vivir. Aunque parezca muy grave lo que estoy diciendo, es cierto, una diarrea para un conejo puede ser mortal, con lo cual siempre tenéis que llevarlo a un veterinario y sobre todo a un veterinario de exóticos, un veterinario especializado en conejos. Esto es muy importante, es como si vosotros tuvierais un hijo, si tuvierais un hijo lo llevaríais al médico cuando está mal. Pues lo mismo pasa con los conejos o con cualquier otro animal. Número 5. Los conejos solo comen pienso. ¿Otro mito falso? No, no solo comen pienso. Es que además lo hemos explicado muchísimas veces y queremos que os clavéis este mensaje a la mente porque es muy importante. Son herbívoros. El 75% de su alimentación es el heno y es lo que le tenéis que dejar durante todo el día a disposición. ¿Con qué lo tenéis que complementar? Al mediodía les tenéis que dar raciones de verduras frescas y luego por la noche, a medianoche o por la tarde, es cuando le tenéis que dar su pequeña ración de pienso, que la ración es la ración diaria recomendada que os pone el fabricante en cada bolsa. Pero es importante que sigáis estas pautas. Primero es el heno, luego la verdura y luego por último el pienso. Así tendrá una dieta variada y equilibrada. El mito número 6. Los conejos no reconocen a sus dueños. Esto no es verdad. Esto es como con todos los animales. A ver, si a un animal lo tratáis bien, estáis con él, le dais cariño, le dais amor y jugáis con él, pasáis tiempo con él, os va a reconocer porque os va a considerar como parte de su familia y entonces es muy probable también que os siga a sitios y tal. El conejo es exactamente igual que cualquier otro animal. Entonces, plantearos la manera en la que estáis interactuando con vuestro conejo, si es que no reconoce o no se quiere acercar a vosotros, que ya tenemos algún vídeo de estos hablando de que si algún conejo tiene miedo o tal, pues os recomiendo que lo veáis para saber por qué sucede esto, ¿no? Pero sí que pueden reconocerlos. De hecho, os vamos a explicar una historia de una chica que nos envió un vídeo en que había enseñado a su conejo no solo a reconocerla, a acercarse a ella y tal, sino también a abrir la puerta y a que fuera al baño cuando él tenía la necesidad. Con lo cual, iba caminando por toda la casa, abría las puertas de la casa, iba al baño cuando quería y volvía. Por lo tanto, ¿se pueden adiestrar? Sí. ¿Te pueden reconocer? Sí. Se hace con paciencia, con cariño, esfuerzo y dedicación. El punto número 7. Que no pueden convivir machos con machos, hembras con hembras o incluso mezclados entre ellos. Es falso. A ver, vuestro veterinario o el especialista donde hayáis ido a adquirir vuestro animal os puede haber recomendado que no los juntéis por temas de cuando llegan a la madurez sexual que se podrían pelear. Eso sí que es cierto, ¿vale? Pero es muy probable que si vosotros tenéis a vuestro conejo esterilizado, macho con macho o hembra con hembra, como queráis, que no pase nada. De todas formas, nosotros también os recomendamos que si tenéis macho y hembra, aunque no se pelearan entre ellos, los esterilicéis también si no queréis que críen. Porque estos animales son muy propensos a criar y entonces podría ser que tuvierais una cría descontrolada. O sea que es muy importante que si los tenéis juntos, los esterilicéis o los castréis, preguntar a vuestro veterinario que os recomiende lo que a él le parece mejor y siempre controlarlo, ya está. También depende mucho del carácter, o sea que es algo que tenéis que vigilar vosotros también. El siguiente mito es que los conejos tienen que estar solos. Esto no es cierto. Recordar en la naturaleza ellos viven en comunidad, con lo cual es natural de ellos innato que vivan juntos. Si tenéis a un solo conejo en vuestra casa y tenéis la oportunidad de tener más y la capacidad también para cuidarlos, os recomendamos que tengáis más de uno para que se hagan compañía y se diviertan juntos. Si no es así, no pasa nada. Solo tenéis que estar con ellos, acompañarle, jugar, como hemos dicho antes y si podéis tenerlo suelto por la casa en las horas durante que vosotros estáis en casa, pues sería muchísimo mejor. Recordar también que quizás si no pasáis el tiempo suficiente con ellos, es lo que hemos dicho antes, que igual no reconocen, no quieren estar con vosotros, así que propiciar esta convivencia que veréis que será muy buena. El mito número 9 es que los conejos viven pocos años. No es verdad esto también. Cuando vosotros cuidáis bien a un conejo, cuando le dais la alimentación que necesitan, cuando pasáis tiempo con ellos, que es lo que decimos, cuando le dais muchísimo cariño, que es lo más importante para cuando tenéis un animal de compañía, veréis que pueden durar mucho incluso, pueden durar de 8 años y algunos han durado más. Así que propiciar el buen cuidado y el cariño que veréis que os acompañarán durante muchísimos años. El mito número 10 y el último, y es el más extendido de todos, y es que la orina de los conejos es tóxica o que incluso produce esterilidad en las personas. Esto es totalmente falso. La orina de los conejos es mucho más concentrada que la de otros animales porque es la única forma que tienen de expulsar el exceso de calcio. Y ya está. O sea, se retira y se limpia igual que la de otro animal. Es tan importante como eso. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar a diario su jaula, retirar las heces y las micciones, cambiar el lecho diariamente y ya está. Veréis que no produce el olor, que el conejo estará muy limpio y no hay más que eso. ¿Tienes más de un conejo macho y entre ellos se pelean? Vamos a ver el vídeo porque te va a ayudar. Bueno, pues el punto uno y el más importante, desde luego, es la prevención. Siempre la combinación macho-macho va a ser la combinación más conflictiva si hemos pensado tener varios conejos. Dos hembras, aunque también se llegan a pelear, tienen más capacidad de entenderse. Y un macho y una hembra es como normalmente se van a encontrar en la naturaleza, si bien esta combinación, hemos de tener cuidado porque, desde luego, macho y hembra van a criar y van a criar bastante. Y si nos ha dado el caso de que tenemos un macho y un macho, pues bueno, intentemos primero que se conozcan desde muy jóvenes. Y si los vamos a presentar de nuevas, que se vayan conociendo muy poco a poco. Y no bruscamente porque dos machos adultos, adultos hablamos animales a partir de los seis meses que ya son maduros sexualmente, tienen un riesgo alto de pelearse y de hacerse lesiones serias cuando se pelean. El segundo punto para mí es el clave, el más importante, que es la esterilización tanto en machos como en hembras. No solo por la prevención de camadas deseadas o los problemas también de salud que conlleva el no estar esterilizado, sino por los problemas de comportamiento que son serios cuando hay más animales. Y el problema es que cuando los problemas de comportamiento ya se han instaurado en la relación, es decir, tenemos dos machos que ya están peleándose, aunque los esterilicemos en este punto, es muy difícil después revertir un comportamiento que ya es una costumbre. Por tanto, los debemos esterilizar lo antes posible. Cuando aún son gazapos, en torno a la madurez sexual que es muy pronta en conejos. Un conejo es maduro sexualmente normalmente a partir de los 3, 4 o 5 meses en función de la raza de conejo. Por tanto, a partir de los 3, 4 o 5 meses, un conejo macho debería estar esterilizado antes de que empiecen esos comportamientos agresivos y de pelearse. En el punto 3 vamos a hablar de la presentación, de cómo debe ser esa presentación en casa. Evidentemente, siempre empezaremos porque se conozcan. Porque se conozcan, pero sin el contacto físico, o sea, cada uno en una jaula diferente, que no puedan entrar en contacto. Separados en jaulas que empezarán estando a una distancia de 2 metros, para después pasar a una distancia de 1 metro, para después estar en jaulas contiguas, lo más cerca posible, sin que pueda haber una interacción física. Cuando ya se toleran, están completamente normalizados y se conocen perfectamente el uno al otro, que puede pasar una o dos o tres semanas sin prisa, vamos a presentarles en una zona común, lo más abierta posible. El primer día, lo más abierta posible. Podemos irnos a una habitación y soltar a los dos y tiene que ser un espacio neutro y nuevo para los dos. Si nuestro objetivo es que convivan dentro de la misma jaula, para ello, haremos también una jaula lo más grande posible, para que cada uno pueda establecer su espacio dentro de esa jaula y haremos que sea neutra para ambos, que ninguno la reconozca como propia. De ese modo, partirán los dos de las mismas condiciones, ninguno va a considerar que es su territorio y es cómo mejor van a discurrir las cosas. El cuarto punto está basado en la observación del comportamiento, porque es precisamente la observación de cómo se comportan, de cómo se relacionan el uno con el otro. Porque hay conejos que desde el primer día se van a poder llevar bien, pero hay conejos que se gruñen durante mucho tiempo o que mantienen comportamientos que denotan agresividad, donde os voy a pedir que busquéis esos vídeos donde os explico las patadas que dan o el lenguaje no verbal de los conejos, buscarlo, lenguaje no verbal de los conejos, porque en ese comportamiento no verbal, en ese lenguaje, en esas posturas del uno al otro, es donde vais a denotar si hay una agresividad de uno a otro, de cuál hacia cuál, de qué conejo es el problemático, quizás si hay alguno que es más agresivo que otro. Y un buen truquito que os voy a decir en este punto es en el que les hagáis comer juntos, donde ocurren muchos conflictos también de comportamiento por la comida y mucha tolerancia también al mismo tiempo, porque si ellos aguantan a comer juntos, se hermanan a comer juntos, todo va a suceder de una manera mucho más lógica y mucho más rápida. En el punto 5 vamos a hablar de qué tres situaciones van a pasar o pueden pasar precisamente cuando juntamos dos conejos. La ideal, la mejor, es la primera de ellas, que los juntemos en ese lugar neutral y todo vaya sin ningún problema. Perfecto. Estamos en un punto en el que no nos tenemos que preocupar. Es lo que estábamos buscando, lo que era normal. En el punto 2 puede ser que un conejo de repente se muestre agresivo con el otro. Bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado. Yo os diría que os proveyerais de un guante para esta presentación, un guante que sea duro, porque es probable que de un modo rápido los tengamos que separar. Y en esa situación, además, también debe haber refugios donde el conejo que es menos dominante pueda huir o esconderse. Una caja de cartón simplemente con un agujero es más que suficiente. Y la tercera de las situaciones posibles es que los dos sean agresivos con el otro. Y aquí tenemos un problema, porque van a ir corriendo el uno al otro y vas a tener muy poco tiempo para actuar. Tendrás que proveerte de un spray, a lo mejor, para poder rociarles un poco de agua. Y también lo mismo, guantes duros, porque aunque penséis que vuestro conejo es fenomenal y que no muerde y que es un encanto, y que seguro que con vosotros lo es, cuando se pelea con otro conejito, hay veces que las dentelladas que dan, los mordiscos, son serios. Así que mucho cuidado cuando se les presenta. Vamos a tener todos los escenarios posibles en mente y actuemos rápido. Hoy vamos a hablar de... de... ¿Tienes un conejo en tu casa que lleva ya bastante tiempo y aún no te ha cogido confianza o acabas de adquirir uno nuevo, es un nuevo miembro de la familia y quieres empezar esta relación con él? Nosotros hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Pero primero te vamos a explicar por qué es más difícil que un conejo te tenga confianza que un animal doméstico como podría ser un perro o un gato. Es muy sencillo. Los conejos en la naturaleza son presas. Con lo cual, todo lo que vean más grande que él o por encima en las alturas van a tenerle miedo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aproximarnos a él y que nos vea como iguales para que nos tenga más confianza. Os vamos a decir primero las cosas que les asustan o les inquietan para que intentéis evitarlo lo máximo posible. La primera cosa que no debéis hacer es cogerlo en las alturas. Si a vosotros cogéis un conejito que tenemos por aquí, si lo cogéis y lo eleváis a una altura superior, como veis este está muy inquieto porque no les gusta nada superior a la altura del suelo, un metro, dos metros, les va a asustar muchísimo. Así que intentar evitarlo a lo máximo. Dejarlo siempre en un lugar donde él se sienta seguro, donde pueda correr, incluso donde pueda esconderse y no los estéis cogiendo. El punto número dos, muy importante también, que tiene relación con lo que acabamos de decir. No estéis todo el rato cogiéndoles, no les gusta. Cuando estamos intentando ganarnos su confianza, veréis que están más esquivos y que no se acercan tanto. Dejarle su espacio, no pasa nada. Poco a poco, cada vez irá cogiendo más confianza y será él el que se acerque a nosotros. Pero si le estáis cogiendo todo el rato, es una cosa que no le gusta para nada y entonces lo que hará es que cada vez que os vea, se asuste y se escape. Si veis que el conejo ya se ha asustado, ya está escondido y no quiere salir o incluso que se muestra un poco agresivo o que os ha mordido, no es una actitud común en ellos, pero tenéis que saber que si lo hacen es porque ha pasado algo que les ha hecho estar en este estado. Vuestra tarea en ese momento es calmarle y esto también hará que vuestro vínculo se refuerce. ¿Cómo lo calmamos? O bien podemos coger al pequeño conejito y aquí lo dejamos abajo y lo calmamos, nosotros dándole la seguridad de nuestras manos o incluso si cogemos algo en el que podamos, ven aquí, taparle así un poquito la cara con cuidado para que no vea lo que tiene delante o lo que le está asustando, esto también hará que el conejito se calme. Y por último, si hay algún ruido muy fuerte o estridente, no les gusta nada, así que vuestra misión es proporcionarles un sitio tranquilo y en el que estén a gusto y si veis que por lo que sea no se lo podéis proporcionar, debéis de saber que ese no es el sitio adecuado para ellos, que lo tendréis mover y dejarlo en un sitio donde esté totalmente tranquilo porque es como están ellos en la naturaleza. Ahora ya sabemos las cosas que les asustan o por las cuales se esconden, que son las cosas que deberemos evitar o solucionar sobre lo que os hemos dicho. Entonces ahora vamos a ver cómo nos podemos ganar su confianza más rápidamente. Tenemos un nuevo miembro de la familia, un conejito que nos acerca a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Ofrecerle algo delicioso, que les guste mucho y entonces ofrecérselo en nuestra mano para que huela nuestro olor. Nosotros cogemos un snack de malta, que a ellos les va muy bien, de Alfa Pro, y entonces lo que haríamos es coger este pequeño snack y nos lo colocaríamos aquí en la mano. ¿De acuerdo? Entonces lo que haríamos es bajar la mano y acercarla al conejo para que él mismo huela el snack. Pero al oler el snack lo que hace también es oler nuestra mano. Y ellos, como se comunican entre ellos, entre el olfato sobre todo, casi todos los animales lo hacen así, entonces lo que haremos es que nos tenga más confianza y que nos vea como uno de los suyos. Como veis, no es una tarea fácil. Al principio se va a asustar, pero poco a poco y con paciencia veréis que sí que se va acercando. Otra de las cosas que podéis hacer cuando ya se vaya acercando a vuestra mano es sujetar el premio de esta manera. En lugar de ofrecérselo y que lo huela, lo cogeremos y dejaremos que él muerda directamente desde aquí, sin soltarlo a nosotros, porque entonces será un olor recurrente que tendrá mientras está comiendo. Y eso lo asociará, como hemos dicho antes, a algo que él ve con confianza. Otro síntoma que podemos hacer, otra acción que podemos hacer para que nos tenga más confianza es en la jaula donde tengamos al conejo, le dejamos la puerta abierta para que salga, evidentemente, todo en un espacio controlado por nosotros y nosotros nos sentamos en el suelo a su alrededor y dejamos que él vaya olfateando libremente, que se nos acerque sin que nosotros hagamos nada. Ni le llamemos, ni intentamos cogerle, nada, nada. Nosotros nos quedamos sentados al ladito de su jaula y dejamos que él vaya corriendo por ese espacio. Entonces, él mismo se irá habituando e irá acercándose poco a poco. Todo esto que hemos mencionado punto por punto lo deberías de hacer sobre todo cuando el conejo está más relajado. Y entonces, este momento, ¿cuándo sería? Pues justo después, cuando acaba de comer, es en el momento en el que descansa y se queda más relajado corporalmente. Entonces, ese es el momento donde tenemos que aprovechar para hacer todos estos truquitos que os hemos ido mencionando. Lo más importante que tenéis saber de todo es que el conejo no se va a acercar a vosotros ni se va a dejar acariciar si él no quiere. O sea, es un proceso que se hace despacio, paulatinamente y que lleva tiempo y paciencia. Pero si lo hacéis bien, si lo conseguís, durante toda la vida del conejo veréis que tendréis una relación estupenda con ellos y que además seréis inseparables porque son animales muy cariñosos cuando conseguís el propósito de que os tenga confianza. Así que constancia, paciencia, que veréis como lo conseguís y estaréis maravillosos con ellos. ¡Suscríbete al canal!